Música Bueno ya está todo listo, todo dispuesto, invito por favor a las autoridades que nos acompañen aquí al presidio, por favor ya se encuentran con nosotros la invitación de nueva cuenta a nuestros amigos para que por favor ocupen la sillería y se ubiquen aquí al frente del templete principal recibimos con un aplauso a las autoridades que nos acompañan, que nos distinguen con su presencia esta mañana aquí en el Parque de la Bombilla, en la Feria de la Transparencia y Protección de Datos Personales en Álvaro Obregón Si gusta tomar asiento por favor Si gusta tomar asiento, muchas gracias Señoras y señores, amigas y amigos el Gobierno Delegacional en Álvaro Obregón y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoDF les agradecen su presencia y les dan la más cordial bienvenida que estén presentes el día de hoy en la Feria de la Transparencia y Protección de Datos Personales nos acompañan en el Presidium de Honor la Jefa Delegacional en Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo Torres damos la más cordial bienvenida al Diputado Leónel Luna Estrada Presidente de la Comisión de Gobierno de la Comisión Legislativa de la Ciudad de México saludamos la presencia del Maestro Mucio Israel Hernández Guerrero Comisionado Presidente de InfoDF nos distingue con su presencia Elsa Viviana Peralta Hernández Comisionada Ciudadana de InfoDF saludamos la presencia del Doctor Manuel Granados Covarrubias Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México de nueva cuenta un agradecimiento a todas y todos ustedes por estar aquí presente acompañándonos muchas gracias a continuación quisiera solicitarle a la Jefa Delegacional en Álvaro Obregón María Antonieta Hidalgo Torres nos dirija sus palabras de bienvenida gracias buenos días a todas y a todos es un gusto recibir en esta delegación al Diputado Leonel Luna Estrada Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de igual manera doy la bienvenida al Maestro Mucio Israel Hernández Guerrero Comisionado Presidente del InfoDF bienvenido Maestro a la Comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández bienvenida nuevamente y es un placer nuevamente contar con el Doctor Manuel Granados Consejero Jurídico de la Ciudad de México muchas gracias por su presencia y de manera especial es un gusto dar la bienvenida a todas y todos ustedes así mismo a los representantes de cada una de las instancias gubernamentales no gubernamentales y académicas que participan en esta feria por la transparencia y la protección de datos personales como todos sabemos el pasado domingo el Jefe de Gobierno promulgó la primera constitución política de la Ciudad de México en su historia en ella vemos con gusto como se han confirmado los logros que esta ciudad ha alcanzado en derechos sociales inclusión equidad participación ciudadana mecanismos efectivos de democracia y controles del ejercicio de gobierno en este capítulo la transparencia la rendición de cuentas y la protección de datos personales son aspectos fundamentales si hay un rasgo que define a los gobiernos democráticos es la sujeción a controles en su ejercicio la transparencia de sus actos la apertura a la consulta pública y la rendición permanente de cuentas así como el respeto y protección de la información que guarda de los ciudadanos es un tema que llegó para quedarse que ha permeado en la cultura del servicio público y que constituye un vínculo entre gobierno y sociedad sujetándonos al escrutinio permanente Álvaro Obregón es una de las instancias del gobierno de la ciudad más auditadas y que mayores consultas de información pública tienen en el año 2016 recibimos 1965 solicitudes esto es 7.5 solicitudes de información en promedio al día pero también somos una delegación que hemos trabajado para mejorar la calidad de nuestras respuestas acortando nuestros tiempos y cumplimos con las obligaciones de transparencia a los que estamos sujetos teniendo que vencer muchas resistencias y sobre todo trabajando todos los días para no rezagarnos espero que este espacio y las actividades que aquí se realicen contribuyan al fortalecimiento de la cultura de transparencia y despierten en los ciudadanos un espíritu de participación más estrecha con este gobierno al final del día será el vínculo que nos permita mejorar y construir estándares de gobernabilidad más eficientes muchas gracias muchas gracias agradecemos las palabras que nos acaba de externar la jefa delegacional en Álvaro Alegón María Antonieta Hidalgo Torres a continuación quisiera solicitarle con todo respeto a la comisionada ciudadana de InfoDF Elsa Viviana Peralta Hernández nos dirija un mensaje por favor muy buenos días a todos es un gusto estar aquí darle la bienvenida a nombre del instituto que representamos el pleno presidido por el maestro Murcio buenos días maestro gracias por estar aquí y a nuestros distinguidos invitados y desde luego que a quienes conceden el honor de la arquitectonía la jefa delegacional muchas gracias por permitirnos estar aquí desde luego alguien que es muy representativo para esta delegación el diputado León de Luna muchas gracias por acompañarnos y desde luego al consejero jurídico encabezando uno de los programas más interesantes que hay en la Ciudad de México y que se suma a estas ferias de la transparencia que es el abogado en tu casa muchas gracias consejero por estar aquí bienvenidos todos desde luego que un aplauso gracias desde luego que darles la bienvenida también a los invitados de honor que son ustedes ustedes son los invitados de honor a estas ferias en las que los entes de gobierno no tienen otra intención más que la de venir a mostrarles el trabajo que realizan para que ustedes conozcan la manera de poder acercarse a las diferentes instancias tramitar gestionar y operar todo lo que el gobierno tiene para atender todas nuestras necesidades en esta ciudad estas ferias delegacionales no serían posibles si también el trabajo de todos y cada uno del personal de los entes a quienes no me escuchan ahorita porque están trabajando pero me gusta siempre en estos eventos darles la bienvenida y sobre todo el agradecimiento porque es su trabajo el que se pone a la disposición de ustedes no solo en estas ferias sino en las oficinas de información pública ahora denominadas unidades de transparencia de todas y cada una de las dependencias a donde ustedes pueden acudir para saber qué pueden hacer a quién acercarse y cómo acercarse para cualquiera de las gestiones que el gobierno ofrece para nuestro servicio es un gusto poder compartirles esto estas ferias son digamos que un parteaguas en la ciudad de México no se dan no se dan a nivel nacional son una invención por así decirlo del propio instituto que han ido permeando primero se organizó una feria a nivel distrito federal entonces ahora Ciudad de México y después se fueron llevando a cada una de las demarcaciones territoriales con una respuesta tan favorable como la que aquí tenemos en un principio éramos muy pocas personas y cada vez nos damos cuenta de la cantidad de individuos que nos vamos sumando a estas tareas y eso hace de la Ciudad de México una ciudad en la que no solo se conocen los derechos derechos que habrán quedado plasmados como ya se dijo en una constitución sino se ejercen y una manera de saber cómo es ejercerlos es tener este tipo de eventos que nos permiten conocer cómo hacerlo muchas gracias muchas gracias a ustedes porque son ustedes los que lo hacen posible no dejen de compartir en las demás delegaciones con sus vecinos con su familia esta idea porque esa es la mejor publicidad que podemos tener y esa es la mejor manera en tiempos como los que ahora tenemos de trabajar por nuestra ciudad que desde luego es trabajo también por nuestro país muchas gracias por estar aquí les doy la bienvenida y deseo que disfruten todas y cada una de las actividades que se desarrollarán en esta feria que es gracias a ustedes muy buenos días muchas gracias agradecemos la participación de la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández a continuación quisiera solicitarle al doctor Manuel Granados Covarrubias consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México haga uso de la voz y nos dirija su mensaje muy buenos días tengan todas y todos ustedes agradezco sin lugar a duda esta invitación por parte del InfoDF a la feria de transparencia y protección de datos personales pero sobre todo también a quienes nos convocan en esta delegación de Loro Obregón sin duda una delegación con un gran acierto con un gran liderazgo a través de la jefa delegacional y a través del diputado Donel Luna que este trabajo se ve reflejado siempre en la atención ciudadana en el contacto directo con las y los capitalinos con los obregolenses pero sobre todo generar también este mensaje del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera porque en el momento en que nos concedió la oportunidad de estar al frente de la consejería jurídica la primera instrucción de él fue estar en contacto permanente con todas y todos ustedes de ahí surge el programa abogado en tu casa para dar certeza jurídica a los millones de capitalinas y capitalinos de llevar los servicios jurídicos del gobierno de la ciudad a cada una de las colonias unidades habitacionales barrios de nuestra ciudad quiero decirles que para nosotros es muy importante que todos tengamos certeza jurídica que a nadie le falte el acta de nacimiento yo quiero comprometer al diputado Leonel Luna y a la jefa delegacional para que sea la primera delegación en declararla con bandera blanca es decir que a nadie le falte acta de nacimiento en Álvaro Obregón quiero comprometer al jefe a la jefa delegacional y al diputado Luna también para que a la brevedad reforcemos los trabajos de regularización de la tenencia de la tierra en Álvaro Obregón que a nadie le falte escritura en Álvaro Obregón que la consejería jurídica se compromete sin lugar a duda a llevar todos estos servicios puerta por puerta de manera inmediata que no haya contrapisas y mucho menos que no haya bajo ninguna circunstancia esquemas que frenen la certeza jurídica de ustedes y finalmente también que a través del programa que por años se ha llevado a cabo en nuestra ciudad y que ha sido ejemplo en varias partes del país y a nivel nacional que a nadie le falte testamento yo creo que es muy importante que ahora que estamos justamente en una nueva etapa a través de la dirección general de revolución territorial que ya pertenece gracias al esfuerzo y gracias a la confianza de la asamblea legislativa ya pertenece la DGRT a la consejería jurídica lo que nos facilitará sin duda los trámites para todo lo que les he comentado yo creo que tenemos que llevar a cabo esta cultura de la legalidad para que también el colegio de notarios que ha sido solidario con el gobierno y con las y los capitalinos con la reducción de precios de costos en los honorarios también decirles que el testamento en nuestra ciudad es el más barato del país mil cuatrocientos pesos para la población en general y trescientos cuarenta y cuatro para las personas de tercera edad hay que aprovechar estos esfuerzos estos mecanismos decirles que ahorita nuestras unidades móviles están ya listas para quien quiera realizar un acta de nacimiento todo esto de manera gratuita es muy importante que ustedes lo sepan y decir que este esfuerzo es un esfuerzo del gobierno de la ciudad que encabeza el doctor Miguel Ángel Mancera estamos muy contentos también porque estos programas que son programas de avanzada progresistas con una visión de izquierda que encabeza también el diputado Leonel Luna desde la asamblea legislativa para nosotros es muy importante que se hayan reflejado en la primera constitución de nuestra ciudad hoy debemos estar contentos como capitalinas y capitalinos porque tenemos ya nuestra acta de nacimiento como ciudad ya tenemos nuestra primera constitución y por eso habrá que llevar a cabo este tipo de eventos en donde también los beneficios sociales no solo sean legales sino también con los programas que tiene el gobierno delegacional de Álvaro Obregón el gobierno de la ciudad y con la invitación que nos hace hoy el InfoDF para generar esta comunicación con todas y todos ustedes que viva Álvaro Obregón que viva la ciudad de México que viva nuestra constitución muchas gracias agradecemos al doctor Manuel Granados Covarrubias a continuación quiero invitar a todas y todos ustedes a que escuchemos las palabras que nos presenta el maestro Mucio Israel Hernández Guerrero comisionado presidente de InfoDF muy buenos días que vean todos y todas ustedes a esta feria por la transparencia y la protección de datos personales en la delegación Álvaro Obregón agradecer muchísimo la anfitrionía de la delegación porque hemos venido desarrollando una serie de acciones en esta delegación que se han convertido en pioneras en términos de acceso de protección de datos personales y de un modelo que permite el contacto cara a cara con la ciudadanía hace cinco años ya hace cinco años se inició acá la primera feria por la transparencia delegacional en esta delegación ayer iniciamos precisamente un primer tianguis digital en la delegación en donde evidentemente estamos ya generando con las transformaciones tecnológicas que hay un mecanismo en donde todo el mundo tengamos que estar precisamente entendiendo estos cambios en el ámbito digital y ayer iniciamos en la Casa de Cultura Jaime Zavides este primer tianguis digital que seguramente vamos a desarrollar en toda la ciudad por eso agradecer muchísimo a la delegada a Tony Antonieta Hidalgo la antipionía el trabajo el desarrollo y el acompañamiento con el instituto y el compromiso evidentemente con estos temas que son derechos fundamentales agradecer muchísimo la presencia digamos de dos personajes señeros en la ciudad de México la verdad es que si estamos de mantener largos y nos sombra mucho la presencia del doctor Manuel Granados que ha sido un nombre fundamental en la ciudad fue también presidente de la comisión de gobierno en la legislatura pasada y hoy encabeza la consejería jurídica y encabezó la secretaria técnica del proyecto de constitución que hoy ya se ha promulgado muchísimas gracias al doctor por su presencia y bueno tener a el presidente de la comisión de gobierno actual acá nos sombra muchísimo porque ustedes lo conocen que les puedo decir es un nombre que ha estado entregado prácticamente al territorio de Álvaro Obregón y hoy en el asunto de la ciudad y también encabeza un esfuerzo muy importante ahora que viene precisamente en la implementación de la constitución de la ciudad de México va a tener que trabajar a marchas con salas para hacer las leyes secundarias que tienen que ver con alcaldías que tienen que ver con la ley electoral con el sistema anticorrupción local de la ciudad de México en donde por mandato constitucional inmediatamente tenemos que conformar ya un nuevo diseño que permita prevenir controlar y tener una política muy fuerte en términos de anticorrupción va a estar en eso y digamos es un honor tener al diputado Leonel Luna Estrada en esta fecha de la campaña la maestra Sabina Perán Fernández agradecerle muchísimo su presencia su enfoque su arrastre porque finalmente pues es un pleno que hace cosas y que permanentemente está innovando y que hoy hoy nos acompaña muchísimas gracias maestra por el asunto muy rápido creo que estamos en un momento muy importante de la ciudad hoy hoy tenemos una nueva constitución tenemos un nuevo pacto social tenemos un nuevo diseño institucional en la ciudad la constitución que se promulgó por parte del jefe de gobierno el pasado domingo me parece que tiene dos cosas fundamentales por un lado ya se establece claramente no solamente una carta de derechos fundamentales que van a tutelar y que van a ser exigibles por toda la ciudadanía sino que existe precisamente ahí un nuevo dispositivo que tiene que ver con lo que no se toca en las constituciones ni en la general por desgracia ni en la de ningún estado que es precisamente dispositivos y controles para que la ciudadanía tengamos mecanismos que nos permitan supervisar que nos permitan controlar y que nos permitan prevenir el asunto de la función de gobierno existe por ejemplo en la constitución ya el derecho a la buena administración y el derecho a la buena administración implica que quienes tenemos el honor de tener cargos públicos quienes son los servidores públicos tenemos que garantizar que los servicios que los derechos y lo que hagan las instituciones se cumplan y lleguen a la ciudadanía y como ciudadanos exigir que se cumplan hacerlos exigibles ese me parece que va a ser uno de los grandes retos ahí porque se establecen derechos fundamentales como los que nos hablaba el doctor Manuel Granados claro y también la posibilidad de exigirlos de que fueran progresivos de que no retrocedieran eso me parece que es un elemento fundamental que tenemos acá y estas ferias por la transparencia se han convertido un poco en una caravana en una promoción que permita precisamente que lo que hace el gobierno de la ciudad pueda encontrarse de manera directa en los espacios en los territorios en los lugares donde habitamos y que permita una relación directa con las personas ese es el objetivo llevar los derechos a la calle llevar los derechos a los hogares de todo el mundo llevar los derechos allí en donde todo el mundo convivimos sin duda alguna con la constitución de la ciudad de México vamos a tener una ciudad libertaria una ciudad de derechos una ciudad en donde todos y todas podamos crecer desarrollarnos y amar libremente creo que la verdad necesitamos estar contentos necesitamos también que esta parte que no es una una etapa fácil que tiene que ver con las implementaciones y los nuevos diseños institucionales pues ahí estemos y que también los ciudadanos nos involucremos en eso yo tengo confianza porque como les dije hay hombres como el diputado Lionel Luna como el consejero jurídico el doctor Manuel Ganado las autoridades delegacionales que están ahí y que seguramente van a hacer que estos diseños institucionales y los retos que tenga la ciudad sean mucho mejores enhorabuena muchísimas gracias por la anfitrionía muchísimas gracias por acompañar derechos fundamentales como son el acceso a la información pública y la protección de datos personales en estos dispositivos y en estas ferias que son no otra cosa sino recuperar también nuestra identidad y nuestra historia y hacer un tianguis una feria donde todo mundo nos veamos dialoguemos participemos nos informemos y por supuesto ejerzamos nuestros derechos muchísimas gracias muy buenos días y pues que disfruten la feria en Álvaro López muchas gracias agradecemos la participación del maestro Mucio Israel Hernández Guerrero en este momento hace uso de la voz el diputado Leonel Luna Estrada presidente de la comisión de gobierno de la sanidad legislativa del distrito federal muchas gracias muy buenos días a todas a todos voy a ser breve porque el sol está muy fuerte y en primera instancia agradecer al gobierno delegacional al Info DF el que nos permitan integrarnos a este esfuerzo tan importante que como se ha dicho aquí es único en el país yo no conozco que haya ferias de la transparencia en otras entidades no tengo noticias de que en otras ciudades la instancia de información pública salga a la calle acompañado por distintas dependencias tanto del gobierno de la ciudad como de los gobiernos delegacionales e incluso la sociedad civil organizada por eso agradecer mucho a nuestra jefa delegacional Antonieta Hidalgo Torres al maestro Israel Musio presidente del Info DF a la comisionada por permitirnos como órgano legislativo como asamblea legislativa integrarnos a este esfuerzo tan importante y quiero aprovechar el estar aquí con ustedes en este espacio tan importante ahora renovado realmente quedó hermoso el Parque La Bombilla gracias al esfuerzo del jefe de gobierno cuando le dijimos es importante rescatar este espacio al poniente de la ciudad de inmediato se tomaron cartas en el asunto y es uno de los lugares más bellos de la ciudad el Parque La Bombilla y que está aquí en Álvaro Obregón además de histórico y patrimonio de la ciudad aprovechar para hacer una serie de reconocimientos en primer lugar agradecer a nuestro amigo Manuel Granados consejero jurídico del gobierno de la ciudad el apoyo permanente que siempre ha dado a los habitantes de esta delegación y quiero comentarles que hemos avanzado mucho ahora que Manuel está al frente de la consejería jurídica hemos avanzado mucho en los procesos de regularización a partir de que él llegó se han entregado una cantidad importante de escrituras en la ciudad y en el caso concreto particular de Álvaro Obregón hemos trabajado de manera conjunta con múltiples instituciones y hemos avanzado mucho y sin lugar a dudas como él bien lo decía en un corto tiempo estaremos entregando muchas muchas escrituras aquí en Álvaro Obregón un documento muy importante para todas y para todos por eso nuestro agradecimiento a nuestro amigo Manuel Granados pero de la misma manera también gracias a la consejería jurídica en Álvaro Obregón se han entregado yo diría no cientos de actas de nacimiento sino miles de actas de nacimiento hemos generado un programa importante que iba caminando para la entrega de actas de nacimiento ayer justamente en el Pianis del Bienestar Social de la Colonia Golondrinas se entregó un paquete importante en una segunda etapa de entrega de actas de nacimiento y por supuesto como vecino de Álvaro Obregón le tomamos la palabra de que se pueda tener madera blanca de Álvaro Obregón para que nadie absolutamente nadie no cuente con su acta de nacimiento y eso merece un fuerte aplauso a nuestro amigo Manuel Granados pero también hay que agradecerle a Manuel Granados al gobierno de la ciudad al jefe de gobierno de que ahora tenemos ya nuestra propia constitución durante muchos años durante muchos años se insistió en que era importante que los habitantes de la ciudad tuvieran el estatus político jurídico de los demás habitantes del país de las distintas entidades del país fueron muchos años los que tuvieron que pasar para que llegara la reforma política y para que tuviéramos nuestra propia constitución y lo cierto es que gracias a la tenacidad a la perseverancia del jefe de gobierno es que esa reforma política llegó y gracias a la capacidad y a la coordinación de gente como Manuel Granados es que ahora tenemos nuestra propia constitución por eso estamos de fiesta como bien lo dice él y estamos muy agradecidos porque ahora ya tenemos esta propia constitución los habitantes de la ciudad de México por eso les pido un fuerte aplauso a nuestro amigo y que también se viene a hacer el conducto para agradecer al jefe de gobierno y felicitarlo por esta tarea tan importante pero como siempre los eventos son de compromiso también vamos a comprometer a nuestro amigo Manuel Granados como ven ¿les parece o no? es importante que la constitución se conozca es importante que todas y todos conozcamos el contenido del texto constitucional es importante que aquí vemos a muchos liderazgos a través de los liderazgos se difunda se divulgue la constitución por eso le vamos a pedir a nuestro amigo Manuel Granados y a la jefa delegacional que podamos generar una asamblea pública aquí en Álvaro Obregón como ven para que conozcamos la constitución conozcamos el texto y de esta manera podamos divulgarlo ¿les parece? ¡sí! y entonces el próximo jueves ¿no? el próximo jueves por la tarde nos ponemos de acuerdo con la jefa delegacional para buscar un espacio con la suficiente capacidad y podamos conocer el texto constitucional porque también hay algo importante déjenme decirles corresponderá al órgano legislativo el elaborar la legislación secundaria y lo que queremos es que esta legislación secundaria se elabore como con la metodología que se elaboró el texto constitucional es decir con la participación de muchas y de muchos entonces por eso vamos a convocar a foros vamos a convocar a reuniones en las 16 delegaciones para tener la opinión de la sociedad civil organizada los colegios de profesionistas las instituciones académicas y de todos los sectores de esta gran ciudad y bueno vamos a empezar el próximo jueves para conocer el texto constitucional en una asamblea pública ¿qué les parece? ¡sí! me voy a apurar porque ya dije que iba a ser muy breve y creo que no lo estoy haciendo y por otro lado también agradecer al InfoDF porque gracias a la participación del InfoDF al interés por generar mejores y mayores esquemas de transparencia en la ciudad es que se tienen este tipo de eventos estamos muy muy agradecidos con el presidente el comisionado presidente del InfoDF con los comisionados con la comisionada porque también hemos recibido por parte del órgano legislativo un gran apoyo en todo lo que tiene que ver con la transparencia y gracias al InfoDF es que hemos ido avanzando en tener un parlamento abierto un parlamento transparente por eso nuestro agradecimiento a el InfoDF y a todas las personas que trabajan en el InfoDF porque gracias a ellos es que tenemos este tipo de eventos y vamos a comprometer al InfoDF también pues aprovechamos que están aquí para que podamos desde Álvaro Obregón tener una gran ventana digital ya comentaba el maestro Mucio que el día de ayer se tuvo un tianguis digital ustedes saben que cada vez se utilizan más se utilizan más las redes sociales y cada vez más personas tienen teléfonos tipo Android y todo lo demás y la comunicación ahora se genera más a través de las redes sociales y la Internet ya mucha gente lee el periódico a través del teléfono mucha gente no requiere ya ir al correo a dejar una carta ahora ya el WhatsApp es fundamental los correos electrónicos y la información fluye a través de la gran red entonces lo que queremos es justamente el poder utilizar las redes sociales para difundir programas proyectos tan importantes como el tema de la transparencia o temas como el tema de la transparencia entonces vamos a pedirle al InfoDF que podamos continuar con este esfuerzo de tecnología digital para poder generar este tipo de esquemas y la propuesta es que en los próximos días tengamos otro tianguis digital donde estén presentes los liderazgos de esta delegación donde estén presentes los jóvenes de tal manera que podamos innovar con aplicaciones y poder tener mayor accesibilidad en lo que se refiere a este tipo de tecnologías y también a este tipo de programas agradecer pues también a todas las instituciones que se han sumado a este esfuerzo agradecerles el que podamos también por supuesto multiplicar los programas los proyectos que de pronto surgen desde el propio órgano legislativo y agradecer siempre el que haya la disposición por parte del gobierno de la ciudad para acompañar los esfuerzos del órgano legislativo muchas gracias a todos y felicidades por este esfuerzo tan importante muchas gracias agradecemos el mensaje que nos acaba de presentar el diputado leonel luna estrada en este momento vamos a proceder a la entrega de premios como ya lo ha citado el maestro mucio israel hernández guerrero y el diputado leonel luna estrada aquí en alba o regón se dio el inicio de las ferias de la transparencia en la ciudad de méxico y el día de ayer se llevó a cabo el segundo concurso de videobloggers en álvaro obregón en el marco del tianguis digital contando con la participación de más de 300 alumnos de educación secundaria lo cual rebasó las expectativas planeadas el día de hoy les comento se hace entrega de los tres primeros lugares tercer lugar tercer lugar del segundo concurso de videobloggers corresponde a Pabel García Colchado del CONALEP Álvaro Obregón número 2 el aplauso por favor le hacen entrega de una cámara GoPro segundo lugar segundo lugar para María Fernanda Cruz García de la secundaria federal número 243 le hacen entrega de su premio que corresponde un iPhone 7 primer lugar primer lugar del segundo concurso de videobloggers corresponde a la secundaria federal número 243 Gretel Gretel Natalia Castillejo Sánchez le hacen entrega de su premio que corresponde a una MacBook el aplauso para estos jóvenes y esta señorita ganadores del concurso de videobloggers muchas felicidades enhorabuena a los ganadores de la secundaria a los ganadores de la secundaria